Que guapo Qué guapo Qué impresionante Vamos a ir por aquí ¿Por qué era ese vídeo pero del fondo? Se estaba desbuntando a ver si luego de su voz entra no sé si se ha apreciado por aquí parece que se desmonta bueno, he encontrado un poco de carne a ver, a ver que tal está esta mierda vamos a comer aquí tenemos otro pequeño huda no sé cuando os vivo rezando porque tengo que sujetar pero estoy rezando un montón no tienen aquí oro ni nada como que es de Golden Buda al horario que aquí han puesto de guardia de tráfico a uno de los Transformers ahí queda, mira, mira, ya os lo voy a enseñar ¿la veis, no? impresionante impresionante aquí hace saltar el stop y al parecer Thor le ha dejado el martillo fijado, fijado aquí es lo mismo si, que va a debutar que me da dentro de la compañía ya no sé, voy a saber no could de pierde ya todas existen Gutenberg bueno... Bueno, ahí tengo mi iglesia por si me da por ir a rezar, una tarde de estas. Vale, voy a dar la tarde a ver cómo despiertan aquí unas hostias como panes, que voy al Muay Thai. Pues aquí estoy en el barco, mira igual que a ver si cojo barcos hombre, es imposible andar por aquí ya más. Solo monto en parcos prácticamente. Ya está velado, ya está velado un poco. Ahora me cobran minerales, bueno, minerales, me cobraban dos euros. Ahora ya estoy en, pues no sé, 30 céntimos de euros, todo por nadie. Pues nada, ya hemos llegado a... ¡Cachán! Bueno, pues aquí estoy en otro templo de Bangkok. Sí, 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 muy guapo por fuera, por fuera son impresionantes, la verdad es que... Todo el mundo me dice, vete de templos, vete de templos, no sé, dos iguales, la verdad, no sé. Prefiero callejear mil veces. A ver qué me encuentro por ahí, ¿no? La lotería, no sé, ahora voy a ir a comprar una lotería a ver qué nos encontramos. Vamos a ver esto un poco. Ya veis, por fuera impresionante. Por dentro prácticamente todos iguales, ¿no? No veo mucha historia. Mucho oro, mucho Buda de oro, unos liping, y eso es todo. Vamos a ver. Bueno, ya encontré comida de verdad, mira. Una pata de pollo. Y... Y más cosas, ¿eh? Yo tengo bien de cerdo. Un poco de panceta, unos cachicos que también parecen de cerdo. Bueno... Muy bien. Ya no he hecho de menos la tortilla de patatas de mamá. Por todos los viajeros. Bueno... Ahora voy a ir a un sitio que se llama... Guatranantanchan. O algo así. Y nada, aquí está al lado del estadio, del Muay Thai. Así me sitúo un poco y... Luego me voy a echar la siesta un poco y... Y me vuelvo para aquí. Joder, ¿no parece haber un coche de los forales? Va a ser que no, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Que tengo que entrar descalzo, tú. Qué bien, qué bien. Rápido descalzo otra vez. Aquí sí, joder. A ver si visita a gusto un templo. A ver si me deja entrar. Porque hoy se me ha olvidado el... El Sari... Bueno... Vale. Por lo menos daremos una vuelta. Mira, tenemos un edificio guapo. Y aquí este, que está guapísimo también. Tanto guapísimos. Oye, pues un complejo muy bonito este, ¿eh? Mira este edificio. Pequeño, pero le impresiona, ¿eh? A ver qué puertas, tú. Una hostia. Oye, estoy aducinando con los tuc-tucs. No sé si es que me estoy pasando de regatear, tío. Pero no me quiere ni uno. Vale, hijos de puta. Estoy andando... O sea... Estoy andando... Tanto como hay o más. Bueno, vale. Voy exagerando un poco, ¿no? Pero que no me quiere ni uno, tío. Ahora tengo que ofrecer más pasta. Qué hostias. Oye, ahí se ve. Otro templo. ¿Eh? Guapísimo. Guapísimo. Mucha gente me ha dicho que venga a ver los templos, pero yo es que no entiendo nada. No sé para qué vengo a ver esto. Son todos iguales. De verdad. Todos. No he visto nada diferente de ninguno. Es como si vienas una pamplona ahí y me dices que les he quedado a hacer un tour y me lo llevo de iglesias, ¿no? O sea, a ver, ¿qué? San Miguel, ¿no? San Nicolás. Sí. ¡Oh! Yo a los paules. ¡Oh! ¡Oh, paules! ¡Oh! Yo a ver, este tipo de malistas. Es patrimonio, ¿no? ¡Oh! 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 No sé. Si quiere echar a andar, pues le manda a tomar púlpuras a los capuchinos. ¿No? ¡Ah! Último que veo. Yo voy a paso de templos. ¡Hala, hala! Yo voy a Mercadillo. Voy a echar la fiesta. ¡Oh! ¡Oh!